Bien, que bien, unas felicitaciones a Radio Olídez por estar siempre en etapas importantes de la práctica del deporte para beneficio de la juventud. Ustedes siempre presentes, apoyándonos a nosotros en todo lo que es la organización y el desarrollo de nuestro campeonato. Gracias por la discusión. ¿Qué tal el campeonato? ¿Todo redondo? ¿Todo tranquilo? Como ustedes han podido apreciar, bastante entusiasmo, que es el que nos sobra, la técnica y la capacidad que tienen los equipos. Y tiene un bonito estadio. Exacto, gracias a la gentileza, las autoridades que nos apoyaron en su oportunidad. Así es, algo que rescatar de Fútbol Cayama ha mejorado el nivel, ha sido más disputadísimo el campeonato. Bien, pienso que asumí el cargo de Dirección Técnica Deportiva, me preocupé por el grado administrativo, que es algo que era mandatorio a través de la Circular 3, que nos dio la departamental. Lo que significa tener que adecuarnos y normalizar la inscripción en registro público de las directivas actualizadas. Eso es lo importante. En cuanto a los deportivos, también, porque hemos visto que han aparecido jóvenes con muy buenas condiciones para la práctica de este deporte. Y hay que felicitarnos, no más que a los equipos que se clasifiquen, como usted sabe muy bien, por la experiencia que tienen, deben de reforzarse convenientemente. Eso es obvio. ¿El factor económico juega mucho en esta parte? Sí, es evidente que sí, pero ¿qué se hace? Pues no, nosotros tenemos que ajustarnos a nuestra realidad, pero aún así vemos que estamos avanzando. Y gracias, reitero el apoyo y el agradecimiento que ustedes nos dan, porque si no fuera así, Aucallama no sería conocido, sería el patito feo. ¿Cuántos años con Lidia? Uy, con usted ya tengo como 25 a 26 años. ¿Qué es don Pedro Arratia? Pedro Arratia sí es un caballero que ha dado mucho por el deporte. ¿Todavía no viene por acá o viene de vez en cuando? Sí, siempre, porque el campeonato anterior tuvo el nombre de él. Y justamente es uno de nuestros invitados de honor, como don Hernán Muñoz Este, del cual lleva el nombre de este campeonato. Sí, sí. Sí, sí, hay figuras señales del deporte de Aucallama que están muy bien conocidos y tienen familiares como Gambá Monteverde. Ajá, sí, ha venido con nosotros, ¿eh? Sí, sí, un joven que lo conozco desde la chiquititud. Ah, sí, popular Gambá. Tiene pues acá ya sus increíbles, José Monteverde, Juanlo Polostil. Este, también tiene al chico, a la huacha Amador Monteverde, que vino del oriente. Claro que sí. Y le quería preguntarle, ¿qué tal los árbitros de acá en Aucallama? Mire. Póngale la nota de 0 a 20. De 0 a 20, yo diría un 16 bastante aceptable, porque nadie está conforme con la designación, no, con el desempeño de los árbitros, porque ustedes saben muy bien que la designación depende de copar. No es cierto. La comisión. Entonces no es cierto que la ley... Entonces le pone 16 a usted. Yo sí estoy, este... Y felicito más bien a ellos por acompañarnos también, porque con su trabajo, con lo que le ponen ellos para desempeñar su función, como debe ser, están dándole una calidad a la práctica del deporte. Aunque es incomprendido de repente, ¿no? Por la atención de algunos, ¿no? Así es, muchos, este... no son comprendidos, otros cometen hierro, que son fáciles de superar, pero parece que es una costumbre, y trabajar con un público como el nuestro también debe ser fastidioso. Sí, señor Mena, pero en verdad me gusta, porque aquí en Aucallama hay fiesta, yo le decía a don Felipe, ¿cuándo toca ir a Aucallama? Don Felipe ha venido dos veces ya, pero me ha venido a transmitir los partidos, y esperamos, vamos, si la próxima semana estaremos por acá, si Dios quiere, y en la etapa provincial, vernos seguido. Sí, correcto, yo lo que quiero hacer es ver, por ejemplo, que tenemos una invitación que hemos cursado al presidente de la departamental de Lima, y el domingo que viene nos van a acompañar, también el señor alcalde, para darle el realce que corresponde, porque merecemos esta fiesta y mucho más. Claudio, tráigas el presidente de la región también para que venga por acá. Sería bueno, voy a cursarle un oficio a Alvarado, al ingeniero Alvarado, para que nos acompañe y vea de qué manera puede hacer uso de su alvarita, para que tenga una tribuna más. ¿O otra tribuna más? Sí, 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 esta que tenemos está siendo remozada y complementada con algunas obras que está pretendiendo hacer el ingeniero Balcarra, porque la tribuna también lo tiene entre sus proyectos. Bueno, señor Mena, muchas gracias por conversar con el líder de deporte y hasta una nueva oportunidad. Gracias a ustedes, nuevamente el agradecimiento, la felicitación, porque ustedes cumplen una labor social muy importante para el beneficio de la juventud.